No podemos entregar la educación y la formación del carácter de nuestros hijos a las redes sociales y mucho menos a una niñera. En los colegios le enseñarán disciplina académica, no un carácter, no una personalidad. No les enseñará la sabiduría para vivir la vida con inteligencia. Somos nosotros los padres quienes tenemos la absoluta responsabilidad de formar a nuestros hijos. Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Papá y mamá, si vos no le disciplinas tus hijos, van a ser deformados. Y si vos como persona no te disciplinas, vas a ser una persona fracasada o frustrada.